Para terminar este capítulo que es de subrutina vamos a hacer una comparación de cómo funciona esto de las librerías. Por ejemplo acá tenemos un programa que ya hemos visto que es el de indexado 01, que lo hemos visto en lo que es salto indexado y que lógicamente no vamos a explicar las instrucciones que ya hemos visto. Lo que quiero que observen aquí es que tiene escrito hasta 77 líneas. No estamos usando ni subrutinas, mucho menos librerías. Comparemos esto con otro archivo que tenemos aquí. Si lo comparamos con este archivo nos vamos a dar cuenta que este es mucho más corto, entonces es mucho más fácil de implementar. La diferencia consistiría en que este ejemplo usa una subrutina, acá está el llamado, la subrutina se llama tabla ejemplo, la misma que está escrita en un archivo externo y por eso viene este include que llama ese archivo externo, tabla ejemplo.ing. Cuando se ensamble este programa, lo que va a hacer el ensamblador es colocar el texto de este tabla ejemplo.ing a continuación del include. Es decir, en realidad el programa es mucho más largo, sino que como tiene este archivo externo afuera, pues no se ve. Pero a la hora que lo ensamble, pues sí le va a agregar las líneas que faltan. Para ello veamos el programa inc, es decir, acá está definido el archivo donde se coloca la subrutina. Y acá viene la etiqueta con el nombre de la subrutina y las instrucciones de la subrutina. Esto es lo que se va a añadir al archivo que la está llamando. Vamos a ver en el archivo LST, que es donde se coloca todo lo referente al programa ensamblado. Y acá tenemos el nombre del archivo, la fecha, la hora que se ensambló. Tenemos por este lado lo que viene a ser el enunciado, que ya hemos visto. Por acá viene ya la configuración del preprocesado, el leads. Acá hay un include, si ustedes se dan cuenta, que es el de PI6F84 Inc. El PIC16F84 Inc. Y va a haber unos operandos usados en una lista. Acá tenemos el MPSM, que es el que va a ensamblear el programa. Viene ahora la zona de códigos. Nuestro programa comienza a escribirse. Acá viene el inicio del programa. Continuamos. Vienen los status. Continuamos. Acá viene la parte principal de lo que hemos escrito. Acá está la llamada a la subrutina tabla ejemplo. Acá viene el include a esa subrutina. Y a continuación del include, viene como si hubiera colocado el archivo inc acá debajo. Acá viene el texto, su etiqueta. Y acá comienza. Termina en end. Acá termina el programa. Es decir, en realidad todo viene a ser el programa y todo va a ocupar espacio en memoria. Luego de eso, lógicamente, viene lo que es el MPSM, donde va a configurar o va a definir cada una de las cosas que se utilizan. Generalmente acá está el SFR, cada uno con su valor. Aquí tenemos cada término. Tiene un valor asignado. Están los puertos. Paso también principal. Todo lo que se ha colocado en el programa. Y todo lo que tiene que ver referente a las funciones de registros especiales. Terminamos con eso. Vienen acá los errores. Cero errores, mensajes, etc. Y eso es lo que quería que vean. Con esto terminamos. Y la próxima vamos a continuar con lo que es el capítulo de tablas. Es un capítulo bastante, bastante interesante. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.